No te pierdas La epopeya del camino Tan largo el camino No lo has visto Nunca deberías haber separado a los viejos trabajadores Pero si ya no sirven para nada, papá ¿Sí? ¿Y tú por qué no te pusiste a trabajar? ¿Y eso, Raúl? Lo vi en Quiroga y me acordé que le gustaban a usted